¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Ruevo 6 Estamos en el mapa de consola, ojo porque tienen un warden y están jugando arriba, efectivamente Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer Ese warden no creo que haga spawn pick, la verdad Porque es como que se ha dado la vuelta muy rápido Vamos a verlo Yo creo que no, pero... Pues sí, pues sí, sí que ha hecho spawn pick y sí que me ha comido el spawn pick ¡Ja, ja, ja! Es que es increíble, de verdad Me cago en mi puta madre, yo también, claro Es que me ha matado porque me ha visto antes, ¿no? Es que, de verdad, soy un completo vape, tío ¡Ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios mío, señor! O sea, es que literalmente lo digo y pasa O sea, es que no... Es que no... No puede ser peor O sea, no se puede empezar de peor forma, literalmente Bueno, ¿qué, chavales? ¿Cómo estáis? La verdad Hoy debería estar contento Fíjate lo que te digo, porque es viernes Se empiezan mis vacaciones Y hoy he salido antes de las prácticas Saldría a las cuatro y media Me tocaría salir a las cuatro y media Hoy he salido a las una y media Y he estado en mi casa Bueno, por cosas que han pasado y tal Bueno, pues estoy un poco de mala hostia Fíjate lo que te digo Bueno, soy así, chavales, lo siento La verdad Hasta que llegue alguien y me pase algo Y me alegre de nuevo Pero es que soy así O sea, bueno, lo que hay, ¿no? Yo qué sé Mis cosas, ¿no? Estupideces que... Bueno, pues yo qué sé No, pero en serio Eh, me da mi puta madre, tío Estoy de mala hostia, tío Y justo me pasa esto ahora, tío O sea, pero... ¿Cómo? De verdad, la vida me está queriendo decir algo O sea, no me tengo que... No tengo que estar enfadado Porque si no creo que va a ir peor Peor... Más peor que lo que está yendo ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé Hay que... Hay que alegrarse un poco, joder Bueno, vea, va Vamos a darle caña Esta primera ronda yo creo que la vamos a perder, obviamente Estamos jugando Blanket, por cierto Estoy en Platino 5 Estoy súper Stuket Literalmente ya me están dando 60 puntos o así O sea, en la anterior temporada que vamos en Diamante 5 En esta temporada, pues bueno El Solocum me ha traicionado un poco Y me he comido dos mierdas bastante grandes, ¿no? Entonces, pues nada Pues eso La verdad, estamos jugando Tal, no sé qué Y a ver qué pasa A ver qué pasa Como digo, estamos en Platino 5 Digo todo esto por el hecho de que, bueno El nivel en las partidas, pues puede ser un poco el que es La verdad Si está mi abuelo de 98 años en Champignon Imagínate la gente que pueda ver jugando como esta En Platino, ¿no? O sea, que vamos a encontrarnos Y vamos a ver partidas Muy desequilibradas en ese sentido O partidas donde literalmente los dos equipos Ninguno de los 10 jugadores que estamos O que estemos en ellas No tenga ninguno manos para jugar, ¿no? Parece que esté jugando su sobrino pequeño, ¿no? Como esta persona de aquí Pero bueno, no pasa nada Está bien, está bien Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos meter una rondita en ataque, amigos Ya sabéis cómo funciona esto Y si la metemos Pues oye, tenemos posibilidades Si no Nos comeremos una gran mierda Este tío está muteado Del chat de voz Ya tienes que ser sumamente imbécil Para que te hagan eso O sea A mí nunca me han muteado del chat de voz O sea, y creo que te tiene que costar Creo No estoy acostumbrado a verlo mucho Por eso lo digo Entonces tiene que costar Que Que bueno Que te silencien, ¿no? Tanto el chat de texto Que eso sí que es cierto que lo he visto un poco más Como el chat de voz, ¿no? ¿Qué personaje nos habíamos pillado antes? Nos habíamos pillado una Nomad Ok Ok, 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 ok Ok Maravilloso ¿Qué personaje nos podemos pillar? Bueno Pues no estaría mal una Brava, ¿no? Con la tontería Brava Yo creo que no tiene que estar tampoco tan mal Armas semi-automáticas es un poco jugársela, ¿no? Pero bueno Venimos aquí a jugar, yo creo, la verdad Venimos aquí a jugar, yo creo, un poco, ¿no? O no Es que no me apetece arma semi-automática, ¿eh? Literalmente es la primera partida del día No me apetece arma semi-automática, la verdad A ver, vamos a ponerle una skin guapa Sé que es cierto que tengo hielo negro En el arma semi-automática de Brava Pero bueno, yo que sé La vida es dura, chavales Yo que sé, tío Prefiero jugar con un arma que me guste A jugar con un arma que no me termine de gustar mucho Solo por la skin, ¿no? No vamos a ser realistas Vamos a ser un poco serios, ¿no? Vale, están aquí abajo Maravilloso Perfecto Vamos a ver si podemos abrir Tenemos una Kali Tenemos una Brava Tenemos un Zermate Tenemos absolutamente todo para abrir Sin ningún tipo de problema Hay que ver cuidado con el Sasami Porque ya nos va a tocar bastante los cojones Pero bueno, no pasa nada Y vamos a ver qué tal Espero que no me hagan Spampic otra vez La verdad, no me gustaría Sinceramente No me gustaría que me hiciese Spampic otra vez Ahora, por hablar Ya veréis cómo me mata Vale Bueno, es que literalmente tengo No sé Estoy jugando ahora mismo Como un abuelo de 85 años La verdad O sea, qué barbaridad Qué mal me estoy moviendo Bueno, no pasa nada A ver, cómo está Es que el problema de este drone ¿Sabes cuál es? El problema de este drone Vamos a ver fácil A mi puta madre Vale Vamos a ver si podemos Vale, que ha caído la blaza Maravilloso ¡NOOOOOO! ¡FUCK! La iba a hackear, tío Bueno, a ver Tenemos una de esta aquí Maravilloso Vale Ok Perfecto ¿Ese maestro dónde está? En tubos no tenemos a nadie, ¿no? Sí Vale, tenemos solo en tubos Vale Voy a recargar Eso de X Voy a activar la carga de racismo Vale He's pushing Nice Bueno Bueno, aquí le hemos Me ha gustado Me ha dado mi puta madre Un poco Un poco loca esta ronda, ¿no? Amigos La verdad Me pensaba que eso era una puta cabeza Os lo prometo, tío Me pensaba que eso era una puta cabeza Era la puta bomba ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ha resaltado un poco Y no sé Es como que me ha rayado La verdad Bueno, no pasa nada Amigos En verdad Vamos a ponernos un poco contentos Se viene una semana Para mí Eh Se viene una semana Yo creo que muy guapa Es que ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es mi sensación? ¿Sabes cuál es mi sensación? Que La gente a mi alrededor No confía demasiado Pero el que confía Plenamente en sí mismo Soy yo O sea Y creo que va a ir bien Creo que va a ir muy bien En un tiempo Sabréis un poco Lo que está pasando en mi vida Porque a mí No me gusta hablar de más O sea Yo soy una persona que Eh Debemos localizar Una bomba Prefiero trabajar callado ¿No? O sea Sé que soy creador de contenido Sé que Eso tampoco es lo más óptimo Pero sé que es cierto Que me gusta trabajar callado Y enseñar cambios De un tiempo a otro O sea Eh ¿Sabes? ¿Cómo se empezó? ¿Y cómo se terminó? O sea O cómo O cómo Estamos llevando el proceso ¿No? Y... Tío Me bola la verdad Me bola O sea Y también hay otra cosa Por ahí Que es así Que la pondré Por Instagram Que por cierto ¿Qué le pasa a este tío coño? Eh Y también hay otra cosa Por ahí Que me hace mucha ilusión Que yo creo que eso Me va a llegar Para Hostia Se me ha olvidado Ponerme una brava No sé por qué me he puesto Una focia Que eso me va a llegar Este fin de Y si no es este fin de Principio de la semana que viene Que lo compartiré Por Instagram Así que todo el mundo A seguirme por Instagram Que es un objetivo Una meta Que tenía desde que empecé en YouTube Y se me ha cumplido Se me ha cumplido La verdad Y todo esto pues ya sabéis Al final lo de siempre ¿No? Gracias a vosotros Toda la pesca Pero... Pero eso La verdad Oye Tenemos aquí A mi colega Antonio Maravilla, eso No me voy No puedo levantarlo Te puedes ir, bro A mi colega ¿Dónde está? No tengo chances Hay servido el contacto con la ranera Puedes caer aquí No puedo esperar Me enfuse y luego puedes abrir Y es lo que más nervioso me está poniendo Oh, la cabera Me pone Ah, he's on the bank He's on the bank O sea, ¿por qué no le piqué a por Dios? Y por la Virgen María, tú ¿What is on the bank? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno El último está fuera El último está fuera, bueno, bueno No sé, la cabera se ha fumado un porrito Bueno, es lo que os digo, al final Este tipo de ruangos, o sea Hay un descontrol brutal, ¿no? Fijaos en esta puta cabera, estaba fumando por rosa Bueno, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien 2-1 a defensa Maravilloso, increíble, ¿no? Por cierto, estamos jugando en consulado Consulado que va a ser Reworkeado En la próxima temporada Si mal no recuerdo Este año 8, ¿no? Y la segunda temporada de este año 8 ¿Puede ser, gente? Creo que sí, ¿no? Creo que es cuando iban a A reworkear A consulado, puede ser, ¿no? Incluso vimos imágenes en su día y todo, ¿no? Oye, pues tengo ganas, la verdad Con su lado es un mapa que tiene más años que el sol Y que la gran mayoría de vosotros Incluido yo Aunque es un mapa que me gusta Tengo que decirlo Tengo ganas que cambien Que le metan un reward Por el hecho de que Pues eso, ¿no? Al final es un mapa que tiene tantos años Que tiene tanto tiempo Porque al final siempre está bien Que le metan un lavado de cara Cada cierto tiempo, ¿no? Es lo que... Es lo más óptimo, ¿no? Por así decirlo Así que hay ganitas Hay ganitas Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Maravilloso Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Perfecto Ok Vale Y vamos a poner esto aquí también Por si acaso Vale No me gustaría ni que se compilasen las cosas Y vamos a poner una alarma del mercadón aquí Se me ha olvidado pillarme los chadricos Pero bueno, ahí se van a quedar Ahí se van a quedar Mira, yo creo que va a ser una buena semana Esta semana que viene Yo creo que va a ser una bonita semana Estoy de vacaciones hasta el 14 de abril Tengo ya dos semanitas de vacaciones Muy bien Muy frescas La verdad que me vienen muy bien Así que bueno Pues ahí estamos, ¿no? Espero que los exámenes finales, amigos Estén yendo bien Espero que los estudios en general Estén yendo de puta madre Y si tenéis alguna complicación Pues bueno, al final Con ganas Y con un mínimo esfuerzo Y se saca O sea No os vayáis La verdad A no ser que te hayas tocado los huevos Todo el puto curso Y ahora pues quieras recuperar Todo lo que no has hecho en un año, ¿no? O sea La gente tonta tampoco es Vale, están En la ventana, ¿no? Maravilloso ¿Dónde? Para afuera F*** ya Be careful, yellow Connecto, ¿no? Voy a cambiar el cargador Gisplando Joder, Pablo De verdad Qué malo eres, coño ¿Qué hace el lesión? ¿El lesión no está fogando un vato? ¿El lesión no está fogando un vato? No me lo puedo ver Si no se hubiese parado Ese segundo Que he estado fumando porros La hubiese La hubiese desplantado, tío Qué barbaridad Bueno Si yo me hubiese cargado Esa osa Pues a lo mejor Hubiésemos hecho más cosas, ¿no? Pero No sé O sea, no sé Me mato ella XD, ¿no? Un poco Vale, vamos a pillarnos A ver, vamos a quedarnos en punto Yo creo Vamos a pillarnos un rebuke, amigos Vamos a quedarnos chill en punto Tranquilitos La verdad Siempre hice ninguna Vamos a abrir rotaciones Y Y vamos a ver qué tal Vamos a poner chalequitos Vamos a reforzar el punto Vamos a reforzar trampillas No sé Un poco rara esta partida La verdad Un poco rara Mis compañeros No sé Un poco raro todo, tío Esa kill de la osa Yo creo que Por lo menos A veces es que Depende de donde suene Está más cerca o más lejos Y lo estaba escuchando Literalmente cerquísima Y digo Hostias Este tío Lo tengo aquí al lado ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no, no A saber dónde estaba O sea No sé Yo me pensaba que estaba en amarillas Pero no estaba en amarillas En amarillas no estaba No Pero bueno No pasa nada Vamos a caernos por ahí Eso ya Y si hacemos unos agujeros aquí Aunque no vaya a usar nadie ¿Cómo os quedáis? ¿Bien o qué? Increíble Ahora para que eros sean para atrás Se me maten Por tonto ¿Sabes? De hecho creo que lo están haciendo Creo que lo están haciendo Tío, tengo una puta debilidad O sea No entiendo por qué, tío Pero tengo una enfermedad Con morderme las uñas, tío Os lo prometo Es que aunque no quiera, tío Que puta locura, tío En serio Que afán de Leventarte tú mismo, tío De verdad Este tío Lo está cargando a todo el mundo ¿Se cree? Vale ¿Está el foceando? Está fuera Está fuera aquí a la derecha Fijaos Reponiendo munición Bueno, ¿este es aquí? ¿Dónde coño está? ¿Estás entonces? Ah, está aquí más a la derecha Pues nada, tío Muérete, ¿sabes? Increíble Increíble Vamos, que hay que cerrar esto, tío A ver, por cierto Más cosas que te voy a contar Como voy a estar de vacaciones Ahora voy a estar full time Con esto y con otra cosa Que tengo entre manos ¿Vale? Entonces Vais a tener mucho mejor contenido Y mucho más constante En ese sentido ¿No? Porque habían días Por ejemplo Sueltos Habían días sueltos Perdón Como por ejemplo El de ayer Que o llegaba muy tarde a casa O no me apetecía Directamente Lo que sea Y porque había currado mucho Lo que sea El hacer vídeos y tal ¿No? Entonces, bueno Como ahora voy a estar de vacaciones Voy a hacer una que los que flipas O sea Me entendéis ¿No? O sea Vamos a estar muy a tope con esto Vamos a estar muy a tope con esto Vamos a intentar hacer El mejor contenido posible Y ya está Al final Esto como siempre ¿No? No es nada nuevo Así que pues eso La verdad Con muchas ganitas Tengo muchas ganas De que llegue el verano A mí la verdad Tengo unas ganas tremendas Y eso tío Vale Vamos a poner un cepa aquí Vamos a poner otro cepa aquí Bueno En verdad Vamos a poner solo uno Y ya está ¿No? Nos quitamos de tonterías Porque realmente No tiene mucho sentido Poner Uno u otro Vale Que de hecho sí Vamos a poner dos Vamos a poner dos Porque Uno aquí Y otro aquí Vale Y luego vamos a poner otro en baño Por si acaso Maravilloso Vale Y luego vamos a poner un escudito aquí Bastante fresco también Y luego nos vamos a quedar por aquí Quedar cuidado con baño Bueno Quedar cuidado con office también Porque creo que antes han pusheado eso Y luego está la oso ya Tengo que dando los cojones Vale Maravilloso En la cara van fácil Tengo uno en baño Tengo otro en conector Vale Bueno Grandísimo Grandísimo Con la 11 Vale Vale Tengo uno One is on conector Vamos a montar Estamos muy bien Otro en baño Vale Bueno Bueno Quedar el último atacante El último no lo son Vale Vale Está fuera de aquí Ok Está fuera de aquí Pues amigos Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Si agradece mucho Gracias a todos Por el apoyo Por el cariño Voy a estar más activo últimamente De verdad Os pido disculpas Porque sé que es raro de mí Pues obviamente Pues no estar activo por aquí O no estar todos los días Subiendo vídeos Haciendo directos Y demás De hecho llevo bastante Tiempo de hacer directo Pero bueno Ya lo dije Ya lo avisé O sea Iba a estar difícil Hacer directo Tener en cuenta De que claro De lunes a viernes Pues hacía 8 horas y media 8 horas todos los días Y aparte del tirón O sea Sin descanso Entonces pues bueno Al ser una persona Que no está acostumbrada a eso Que es Lo que hacéis La gran mayoría de vosotros O sea La gran mayoría hecha Pues eso ¿no? 8 horas 8 horas y media Un día y se va para casa ¿no? No del tirón También te digo Pero O al menos sí Pero entenderme ¿no? Es la primera vez que Que me pasaba en mi vida Y pues me tengo que Busco pear O sea Creo que es lo más normal Del mundo Don't pick bro O sea ¿Cuánto ya está? ¿Sabes? Tú juégatela Y si me quedo en uno para uno Pues Un 50-50 Así que nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like Subcripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao chao A ver si adiós